Buenos días, estamos aquí un día precioso de sol en la Virgen del Abrazo en Valdebebas y quería dar mi testimonio. Mi nombre es Miguel Luján, nací en el año 1948 de una familia católica, apostólica y romana, con muy buena digamos percepción de lo que es el Evangelio que nos lo hizo vivir a mi hermano y a mí, tenía solo un hermano que ya está en el cielo pues en un colegio religioso, en un colegio que se llama Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, de la Salle y allí realmente yo comprendí que Dios era un Dios real, un Dios vivo, que no era simplemente una religión y ya desde muy jovencito con algo que mi padre decía abrazándonos a mi hermano y a mí nos comentaba, solo quiero hijos míos que seáis buenos y os salvéis con lo cual yo tenía ya un concepto de la salvación desde pequeño como algo muy importante no es el decir, no sé lo que habrá después, no, hay una salvación y depende de nuestra voluntad entonces en el colegio donde estaba allí, en el colegio Maravillas pues llegaron unos misioneros y empezaron a hablarnos de que había mucha necesidad de llevar el Evangelio a Misiones, África, otros sitios y que además el que convirtiera a uno de esos negritos tenía asegurado su salvación si conviertes a alguien y a mí eso me hizo Tilín, dije bueno pues qué maravilla, seguro que si yo me voy de misionero y predico y predico, alguno se convencerá, alguno se convertirá claro, sabemos que es por la gracia de Dios, no es por la predicación pero bueno, con mis 15 años yo fui a mi padre y le dije papá yo quiero ser misionero me dijo bueno pues y cuál es la razón, pues porque quiero tener mi alma con la seguridad de la salvación eterna y sé que predicando el Evangelio, bueno está muy bien lo que tú piensas y además yo creo que es algo que todos deberíamos querer pero eres muy joven, tienes 15 años, no sabes lo que es la vida a lo mejor esta vocación no es exactamente lo que Dios quiere de ti creo más en las vocaciones tardías prefiero que sigas haciendo tus estudios y que no dejes la idea, pero más adelante bueno pues yo lo entendí como que había que posponerlo pero a los seis meses, es decir, cuando tenía yo 15 años y medio llegaron personas del Opus Dei y llegaron a la clase, éramos 64 y también le dieron su testimonio, su predicación que de los 64, 32 nos hicimos de la obra del Opus Dei yo entre ellos, mi hermano, mis primos, bueno un montón de gente fue aquello como un avivamiento tremendo bueno yo escribí una carta a San José María Escriba de Balaguer al cual conocí personalmente diciendo que quería ser numerario el numerario es el que no se casa después con el tiempo vi que aquello no era mi vocación pero lo que sí que yo quería entregar lo más valioso como puede ser el matrimonio, los hijos a Dios para vivir en santidad y además me atraía mucho la idea de la santidad a través del trabajo ordinario y eso pues caló muy profundo en mi corazón y entonces ahí estuve recibiendo formación primero en numerario, después pasé a supernumerario iba todos los martes a confesarme a la Basílica de San Miguel con el fundador del que empezó el Opus Dei allí en Perú, Manuel Botas, que ya ha fallecido pues y bueno fue una buena formación realmente me ayudó mucho esos siete años o seis, desde los 15 a los 21 y bueno ya estaba en la universidad empecé en arquitectura en Madrid y allí conocí a un grupo que era GBU, Grupo Bíblico Universitario había otro que era cuando ya te graduabas que era el GBG y conocí a gente muy preparada del mundo protestante, del mundo evangélico hay que reconocer que Martín Lutero en su momento y estamos hablando en el 1517 quiso hacer una reforma y la reforma la empezó y sigue hasta el día de hoy pero él quería hacer como otra iglesia una iglesia que de alguna manera quitara las cosas desviadas de la católica pero que evidentemente pues fuera era la misma, el mismo tronco que va con la savia nueva y lo que no se daba cuenta es que con el tiempo ya 518 años iba a haber 20.000 denominaciones pero yo estaba muy ilusionado con estas nuevas creencias donde para mí el mundo protestante era bastante nuevo no conocía y me empezaron a hablar de que bueno pues que los sacramentos que es una invención que no que la eucaristía es primera de Corintios 11.23 hacer esto en memoria de mí en memoria pues íbamos a Aranjuez allí a tomar el aperitivo y traían vino traían pan bueno fue como algo que me sacudió tremendamente después claro a un joven le dicen que la confesión la puedes hacer directamente con Dios y no necesitas un sacerdote pues oye pues mucho mejor porque no tienes que repetir siempre lo mismo aunque evidentemente después tenemos que entender que ese sacerdote representa a Jesucristo que te perdona que tú te tienes que arrepentir y que te da también una dirección espiritual pero bueno para hacerlo un poco más breve porque son muchos los temas que podríamos tocar yo entendí que el mundo protestante en su momento pues quitaba esas bulas que podías comprar la salvación con dinero hablábamos de papas como Alejandro VI esto Calixto III que eran borgias de 1400 y pico que era una época pues muy convulsa y allí en Jativa porque eran de allí nació mi madre curiosamente yo sabía toda esa historia ella nació porque su padre estaba allí destinado de juez y todo eso que es como la bazocia lo que a veces al político le gusta decir del contrario no para decir que él es bueno así que en el otro es peor pues yo lo fui asimilando asimilando hasta que un día fui a mi sacerdote don Manuel Botas y le dije mire yo me siento protestante yo no quiero seguir en el mundo católico bueno él lo aceptó después recuerda que él le había dicho antes de morir que yo volvería a la iglesia católica no lo creí pero lo había dicho el tema es que apostate de mi fe de mi fe católica que es un tema duro porque algunos se van se apartan o digamos que dejan de practicar pero bueno nadie sabe nada yo cogí al primer presidente de la Ferede que era don José Cardona de Edenia que era además secretario de justicia y este señor la Ferede es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España pues me hizo el escrito para ir allí al arzobispado y apostatar de mi fe católica fue algo como a contrapelo en contra de todo de hecho mi padre cuando yo me hice del Opus Dei a los 15 años y medio a los 6 meses después murió de un infarto es decir yo ya no tenía liderazgo porque si mi padre hubiera vivido yo creo que no me hubiera dejado pues hacer ese cambio tan drástico y además dentro de lo que es el cristianismo ¿no? del mundo católico al mundo protestante pero ¿sabéis cuántos años estuve en el mundo protestante además muy activo? 49 años desde los 21 hasta los 70 ahora como os decía que he nacido en el año 48 pues tengo ya 74 años el tema es que un día en estos avatares de la vida en estos ir y venir en los cuales yo trabajé mucho a través de una ONG que se llama Remar Rehabilitación de Marginados donde había hecho también estudios teológicos y era copastor donde también era presidente de la Asociación de Profesionales Solidarios donde tenía dos programas de televisión y de radio en Solidaria Televisión todas las semanas donde había sido presidente de los Gedeones Internacionales estos que regalan nuevos testamentos donde había tenido además más de 20 años como ministro de culto actividades en la cárcel los últimos cuatro años iba cuatro veces a la semana a Soto del Real y ahí teníamos éramos tres ministros de culto o tres pastores teníamos 169 personas y yo me reía un poco de la Iglesia Católica que iban solo 25 pero la verdad es que no entendía nada ahora me doy cuenta porque una misa católica tiene un valor infinito y nosotros lo que hacíamos yo también tengo CDs de canciones he cantado he predicado mucho el Evangelio desde el púlpito pues nosotros teníamos como un show en comparación era ahí pues unas alabanzas impresionantes y después un pastor o un predicador que era una persona que te iba a decir lo que te gustaba que te alentaba era otro mundo y yo en ese mundo he estado tanto tiempo que a veces creo que por eso estoy dando el testimonio que ha sido un milagro el que antes de morir porque yo nunca tuve inseguridad en la salvación sabía que era por los méritos de Cristo y así lo he predicado pero que antes de morir en un viaje a Medjugorje hace cuatro años cuando yo cumplí los 70 años me invitó mi primera esposa de la cual tengo cuatro hijos me invitó allí porque ella veía que yo estaba leyendo el catecismo que me había regalado mi hija la número cuatro tengo siete hijos y nueve nietos y yo estaba leyendo el catecismo porque la vi tan feliz a mi hija en su matrimonio y tan preocupada por mí esto que entendí que era como una obligación que yo conociera el catecismo de ahora no el que conocí cuando era estudiante en el colegio Maravillas y al leerlo me di cuenta que había un 95% de cosas que yo estaba de acuerdo decía y por qué esta separación por qué esta lucha por qué este pensar que esta gente está en el error y nosotros estamos en la verdad cuando eso de el mundo protestante sólo la Biblia sólo fe y sólo Cristo es totalmente incompleto y si decimos que sólo la Biblia y la puedes interpretar como quieras pues por eso hay 20.000 denominaciones pero yo no me daba cuenta porque yo iba con la postura más sana que puede haber queriendo escudriñar las escrituras y queriéndolo también transmitir la fe y por eso pude trabajar mucho no sólo en esta ONG de ayuda humanitaria sino también pude trabajar mucho en la cárcel donde la gente pierde la libertad la libertad para mí es algo maravilloso yo he luchado por ser libre toda mi vida y sigo con ello y después también otra de las cosas que se pierde en la cárcel no solamente es la libertad sino a veces el concepto de la eternidad porque allí se pasa muy mal es verdad se pasa mal aunque aquí nuestras cárceles no tienen nada que ver con las que hay en Sudamérica son institutos de segundo grado no el tema es que ellos están con gente que no les gusta estar separados de su familia con problemas económicos con remordimiento muchas veces pero eso es un tiempo limitado aunque fuera cadena perpetua pero ¿dónde vas a pasar la eternidad? eso es lo que yo les decía a los que tenía allí en la iglesia evangélica tanto en Soto del Real como en su momento en Caravanchel en Estremera y otras muchas porque eso es lo importante ¿dónde vas a pasar la eternidad? y ahí es donde yo me centro diciendo necesito más no solamente una interpretación de la Biblia como a mí me parezca y solamente Cristo Cristo salva y habla de Cristo cuando es mucho más lo que Él nos ha dado y después también otra de las cosas importantísimas también es que la fe tiene que tener obras no es simplemente decir yo creo en Jesucristo vale yo conozco mucha gente que dice que cree pero va a su aire y somos una familia y además el concepto de iglesia es el cuerpo de Cristo el cuerpo místico de Cristo luego si tú estás en el cuerpo tendrás que hacer las cosas que te dice la cabeza que es Cristo entonces no entiendo tampoco mucho como habiendo conocido mucha buena gente algunos dicen yo voy a mi aire a mí que nadie me diga lo que tengo que hacer pues a mí que me lo digan porque yo soy una familia y necesito igual que como padre con mis hijos los nietos necesito todos de alguna forma entendernos y tener un objetivo en común pues también en la iglesia que instauró la única que viene desde hace dos mil años que instauró Jesucristo que es la iglesia católica apostólica romana también tenemos nuestro magisterio donde están las personas que Dios ha puesto donde está el papa están los obispos están los sacerdotes bueno cuando voy a Medjugorje estoy hablando hace cuatro años allí y fui también pues para agradecer a mi hija que se preocupara tanto por mí a su madre que también después de un divorcio duro pues volvió a la iglesia católica porque habíamos tenido una boda mixta más bien evangélica y católica porque yo había postratado de mi fe bueno pues allí empecé a encontrar una devoción tan maravillosa a María que me me cautivó y empecé a preguntar y al final lo que dice la iglesia católica es verdad María siempre virgen antes y después y esos hermanos por muchos eruditos que digan que eran no eran sus hermanos y ahora mismo hay un programa en youtube que es del padre Luis Toro que es de Venezuela que rebate todos esos argumentos incluso no dice evangélicos dice evangélicos porque si siguieran el evangelio serían evangélicos y todo esto es una información maravillosa que la tenemos ahí pero es el espíritu santo el que te tiene que abrir los oídos y los ojos para que puedas ver tanta belleza y tanta maravilla y a veces cuando decimos sí pero la iglesia en esta época metió la pata en esta otra bueno pues precisamente porque mete la pata porque está hecha por humanos y sigue adelante como estamos es uno de los síntomas para mí más claro que es la iglesia de Cristo la única que instauró Cristo la que Pablo perseguía cuando iba camino de Damasco a quien persigues a mí a Jesucristo esa es su iglesia la iglesia que todavía nos sigue dando el alimento espiritual que nosotros necesitamos y que podemos confiar en los pastores podemos confiar en los obispos en los presbíteros en los diáconos que podemos leer a Joseph Ratzinger yo el verano pasado me leí teología de la liturgia sobre lo que es la eucaristía y bueno todas las mañanas me levantaba tempranísimo para estar un par de horas en la terraza leyendo esto porque me estaba derritiendo de placer que exista la eucaristía y que durante 49 años yo no la haya tenido no entiendo como todavía soy cristiano tal vez seguro que por la gracia de Dios pero también porque el protestante el mundo protestante se ancla se afianza en la palabra y ellos desde el principio solo la biblia solo la biblia pero es que hay muchas cosas más bueno para haceroslo un poco más breve porque yo estaría hablando de esto toda la vida no hay nada para mí más importante que hablar de mi señor pues nada volví de Međugorje después de haber tenido allí una conversión haber comprendido lo que era la virgen y lo que era también el mundo católico actualmente y entonces tuve que hablar con el vicario de Getafe a través de un familiar mío que es sacerdote y también una carta al obispo me confesé tal y mi vida cambió tremendamente y empecé a vivir una religión y una relación a través del mundo católico y que es Međugorje para mí pues Međugorje es una inflacción un antes y un después y la virgen es esa madre maravillosa que al menos yo la tuve esa madre que se ocupó siempre de mí pero que está en el cielo y también está aquí y que está intercediendo y que ella también es corredentora en su sufrimiento y que nunca nos va a reclamar mi hijo ha tenido que morir en la cruz por tus pecados no todo lo contrario acércate a mí y Jesucristo cuando le dice a Juan mira ahí tienes a tu madre y al hijo a la madre y al hijo yo a veces en el mundo evangélico he intentado hablar un poco de esto y me acuerdo una evangelista que decía sí pero solo a Juan solamente Juan tiene la madre María no por favor al final es tremendo como nos hacemos daño unos con otros cuando tenemos que buscar a través del Espíritu Santo lo que es la sana doctrina y comprender que el Señor tiene un propósito para nuestras vidas que no es quitarnos la libertad que no es hacer que tengamos una vida de sacrificio o martirio sino que sabiendo que estamos en un valle de lágrimas todo lo vamos a hacer con el Espíritu Santo venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar pero el Señor nos dio libertad lo mismo que yo hablaba antes de que iba a las cárceles porque tenía misericordia con los que han perdido la libertad unos con razón otros sin razón pero ahí están y esa libertad la tenemos que saber usar bien y cuando el hombre escucha los latidos de su corazón normalmente se hace carnal lo que tenemos que escuchar es los latidos del corazón de Jesucristo de la Virgen María y de también de nuestros precesores y de nuestros sacerdotes a los cuales nos confesamos al menos una vez al mes para que nos dirija para que nos ayude bueno yo tengo muchas sorpresas en esta nueva época en que he vuelto y una de las más importantes sorpresas es haber encontrado también la devoción en la Virgen del abrazo desde donde estoy yo estoy mirando constantemente a la Virgen en este tocón donde se hizo la imagen y nadie es tan absurdo de pensar que la estamos idolatrando como dice el mundo evangélico no es una representación como la estampa que yo puedo llevar a pesar de mis hijos o de mi madre el tema es que nosotros a veces en vez de aunar fuerzas con el mundo protestante estamos dividiéndonos todavía más y quienes se aprovechan pues la gente atea como el gobierno que tenemos esto que todo vale todo vale pues no todo vale el señor dio hasta su última gota de sangre para que comprendiéramos que él es el camino que él es la verdad y que él es la vida y aquí en estas esta familia que somos la Virgen del Abrazo donde me han dado también la posibilidad de dar mi testimonio estamos felices viniendo aquí a rezar el rosario y no es una repetición que nos sentimos es algo maravilloso porque son piropos a la Virgen y donde estamos también intentando sembrar esa semilla de la fe que es lo más importante que tenemos que todos han recibido algunos la cultivan otros no pero que esa semilla también nos hace ser una gran familia estamos viendo todos los días en ese tapiz de más de 500 personas milagros milagros donde la gente se transforma por la gracia de Dios y lo importante y me gustaría hablar mucho más pero creo que ya llevo un tiempo suficiente para no cansaros es estar donde el señor quiera donde quiera cuando quiera como quiera pero llenos del Espíritu Santo entonces esa es mi experiencia os podría decir también de mi trabajo como arquitecto en la policía hice una oposición a la escala facultativa también fue un tiempo muy bonito porque la policía es necesaria aunque yo hacía edificios pero también estuve muy involucrado en eso y fue una vida muy rica también la que tuve allí afortunadamente ahora ya como funcionario jubilado la jubilación que tengo por ser del grupo A es cuatro veces mayor que si hubiera me hubiera quedado solo de arquitecto ¿qué quiere decir eso? que hasta en eso mismo Dios me estuvo cuidando me estuvo poniendo digamos el camino los márgenes para que yo anduviera en ello entonces cuando ahora hago un recuento ya con estos 74 años de mi vida digo Señor tú siempre has estado a mi lado nunca es tarde si la dicha es buena pero ahora es el momento de decir Señor me dejo llevar por ti ya no es esa ansia del joven de hacer lo que le da la gana y de conocer el mundo que me ha dado esa posibilidad sino Señor lo que tú quieras como tú quieras y cuando tú quieras y por eso aquí he aprovechado esta oportunidad que me ha dado Belén de dar mi testimonio y centrarme lo más importante es no podemos caminar según nuestro propio criterio porque es carnal tenemos que dejarnos llevar por la Santa Madre Iglesia la misma que fundó hace 2000 años Jesucristo y tenemos que buscar los mejores maestros porque nadie aprende las cosas solo eso libre de interpretación de la Biblia habrá unas iglesias evangélicas yo conozco que están creciendo mucho y otras todo lo contrario pero a mí me da mucha seguridad en esta nueva época de mi vida y por la gracia de Dios espero estar hasta que Dios me llame a su presencia la Iglesia católica apostólica y romana la que instauró Jesucristo y la razón por la que yo puedo hablar con esta seguridad es porque el Espíritu Santo me da esa convicción no es cuestión de a ver quién razona más uno de mis amigos es César Vidal que le conozco desde que tiene 19 años si nos ponemos a discutir Él me gana en todo pero la presencia del Espíritu Santo eso es lo importante entonces eso es lo que deseo para todos vosotros que estéis escuchando este testimonio que el Señor os está esperando los que ya estáis en Él estáis en Él pues bendito sea Dios porque somos hermanos pero los que todavía no atreveros porque la vida con Jesucristo es una vida plena y llena y ya el último detalle desde que volví el día 26 de junio del 2018 a la Iglesia Católica ni un solo día he dejado de ir a la misa y a la comunión porque ya estoy en el cielo en el momento que recibo la Eucaristía y eso deseo para vosotros pues nada que tengáis un feliz día y un feliz verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!